En Radio 10.10 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Buenos días amigos, en la sintonía de la 10.10, en esto que es Primeras Noticias, y damos comienzo a la entrevista central, no sin antes dar lectura a dos mensajes, a un par de mensajes que habían llegado. Dice, somos los hijos de los obreros que nunca pudieron matar, por eso nunca votamos al Partido Nacional, ni a los traidores del fraude amplio, ni a ninguno de los demás. Dice, este mensaje de celular que termina en 681. Por aquí otro mensaje más, los uruguayos estamos cada vez más presos e inseguros por la delincuencia y ellas roban y trafican libremente, qué desgracia, dice Carlos. Otro mensaje más por aquí, Bonomi hace humo, pone a los buchones contra los delincuentes, así se eliminan entre ellos, gracias, dice celular que termina en 918. Otro mensaje más, si hoy fueran las elecciones, votaría Novik. Rodríguez dice, de San José, que nos enviaba su mensaje. Ahora sí, damos comienzo a la entrevista central, recibimos al diputado Felipe Caraballo, que lo tenemos por aquí. Muy buenos días. Buenos días, Ivana, es un gusto para mí estar aquí en tu programa. Bueno, comienzo a la entrevista con temas que están en los medios, temas que no podemos dejar de lado, están en el boca a boca también de toda la población. En los mensajes de texto de los oyentes ha trascendido mucho el tema de Uber, por ejemplo. ¿Qué pasa con Uber? Bueno, y ayer, como resultado de lo que fue el Congreso de Ministros, también la respuesta al respecto de qué se va a hacer con Uber. ¿Qué opinión te merece a ti? Lo primero es que creo que ha sido un avance bien importante, que compartimos plenamente con el Presidente de la República, los conceptos que manejó Tabaré en el día de ayer, desde el punto de vista de avanzar en materia de la regulación. Nosotros ya lo habíamos planteado hace tres meses atrás, en el mes de diciembre, noviembre del año 2015, cuando Uber comenzó a operar aquí en el país. Nosotros presentamos un proyecto de ley que, si bien en el articulado, desarrollábamos tres, cuatro artículos que nos parecían que eran fundamentales, dejábamos con mucha claridad expresado en esa propuesta la necesidad de regular. Nosotros sabíamos que este tema, más temprano que tarde, en algún momento iba a pasar por el Parlamento Nacional. Y en el marco de eso estuvimos trabajando, fue algo que estuvimos discutiendo dentro de la bancada de los Frente Amplio, al retomar lo que ha sido la legislatura en este año 2016, el primer planteo que hacíamos en la bancada de los Frente Amplio es la necesidad de conocer de primera mano, por parte de los legisladores del Frente Amplio, cuál había sido el trabajo que había realizado la Comisión Multiministerial que había conformado Tabaré Vázquez en el mes de diciembre, a los efectos de estudiar y de conocer cuál era la sugerencia que los ministerios de Transporte, de Trabajo, de Industria, que había otro ministerio que ahora no recuerdo, pero estos cuatro ministerios particularmente tenían que dar recomendaciones de cuáles deberían de ser las líneas de trabajo. O sea que por lo tanto nosotros compartimos plenamente la decisión del presidente de expresar, digamos, la idea del Poder Ejecutivo que en la brevedad va a estar enviando un proyecto de ley al Parlamento que nos va a permitir en el marco de las diferentes propuestas que existen, pero bueno, creo que allí existe una voluntad bien importante por un conjunto también importante de legisladores desde el punto de vista que es necesario regular. La metodología y la forma que esta empresa ha utilizado y se ha posicionado dentro del país, obviamente que no la compartimos, nosotros hemos sido muy críticos, digamos, justamente con eso y hasta más, hemos planteado que para nosotros es un tema de soberanía. Uruguay tiene una larga data desde el punto de vista de lo que es la cultura, de nuestra cultura, de la cultura legislativa, de las normas existentes y porque, bueno, ese tipo de situaciones y de formas de operar no respetando la normativa ni la legislación vigente en el país genera un conjunto de problemas importantes por un montón de familias, de trabajadores, de empresarios que obviamente están, bueno, afrontando lo que significa todo el tema del servicio de transporte público de pasajeros. Otra cosa es poder también profundizar en materia de cuál es y qué tipo de servicios de pasajeros necesitamos para los montevrianos, para los uruguayos, que va a ser parte también de la discusión y de poder de alguna manera profundizar en ese debate. Pero lo primero, lo primero, y para nosotros lo primero, es que esta empresa debería dejar de funcionar para no seguir violentando las normas de nuestro país y no seguir causando un conjunto de problemas para parte de nuestra sociedad. Así que, por lo tanto, vemos con muy buenos ojos esta actitud que ha tenido el Poder Ejecutivo y esperemos que, bueno, que en las próximas semanas podamos trabajar fuertemente en materia de reglamentación. Nosotros tuvimos también, es verdad, hace algunos días atrás recibimos a una delegación de la empresa Uber en nuestros despachos que nos habían solicitado porque querían conversar con nosotros. Le hicimos saber esto, es decir, que nosotros no nos movíamos un ápice de lo que había sido nuestro planteo inicial y que entendíamos que era importante para poder avanzar en materia de reglamentación, dar una señal política. Y para nosotros, dar una señal política por parte de la empresa era justamente comenzar a desarrollar un impasse en lo que era la parte de la aplicación. Cosa que, bueno, que la empresa tomó esa propuesta que entendió que no había sido el mejor camino con el cual habían comenzado a operar en el país, pero que, bueno, que querían de alguna manera revertir esa situación. Bueno, para nosotros es importante las señales políticas en ese sentido y quedamos a la espera de la respuesta por parte de ellos en materia que iban a estudiar en relación al tema. Creo que la señal que da el Poder Ejecutivo es muy importante desde el punto de vista de decir, bueno, en las próximas semanas estamos mandando ese proyecto de ley. ¿Y la empresa estaría de acuerdo si en hacer ese impasse para después, una vez que se resuelva el tema de la regulación, volver a arrancar con la actividad? No, ellos no nos dijeron a nosotros en ningún momento que estuviesen de acuerdo. Si uno hace una mirada de cuál ha sido la actitud que ha hecho esta empresa en diferentes partes del mundo, yo dudo mucho que eso se pueda concretar. ¿Verdad? Porque han tenido, digamos, una actitud de ponerse, de meterse a prepo pasando por encima de las legislaciones, prácticamente en todos los lugares del mundo. Yo tuvimos una instancia que nos permitió conocer un poco más qué cosas estaban sucediendo. Sabemos que, por ejemplo, en materia de la regulación, en Canadá les llevó 18 meses, ¿verdad? Al gobierno de Canadá poder avanzar, digamos, en materia legislativa. Nosotros entendemos, y lo que hicimos fue un planteo y fue una propuesta de cómo nosotros veíamos este tema. Lo que ellos nos respondieron era que iban a estudiarlo. Y, bueno, yo creo que también en gran medida las garantías que muchas veces exigen o que muchas veces se ponen encima de la mesa, yo creo que con el anuncio que da el presidente de la República en el día de ayer es un claro avance en esa dirección. Y esperemos, digamos, que todo el Parlamento pueda discutir, no únicamente, como lo dice el propio Tabaré, como lo plantea el propio Tabaré, te vas a decir, este no es únicamente el tema de Uber, sino que es el tema de un conjunto de cosas que seguramente se están viniendo y que van a venir a nuestro país y que es importante dar una discusión en profundidad para salvaguardar justamente la normativa de nuestro país y el bienestar de nuestra gente. Sí, porque hay mucho avance, tú bien lo decías recién, no es solo el tema de Uber, ha pasado esta discusión con el tema, por ejemplo, de los mensajes, de la mensajería, de WhatsApp, de todas estas aplicaciones que permiten la comunicación y no se facturan, digamos, como en el caso de WhatsApp, los mensajes de texto, y qué pasa con esas regulaciones. Creo que sí, va más allá de... Es un tema más general de la imposición o no de una nueva alternativa. No puedo dejar de lado los mensajes que han llegado de la audiencia cuando hemos planteado en varias oportunidades el tema de Uber, Uber sí, Uber no, y bueno, muchos de los oyentes nos decían del servicio, del buen servicio, de las buenas prestaciones, las mejoras que tienen. En el caso de que sea regulado, sí, de parte del gobierno no hay problema en que la empresa empiece a operar. No, para nada. O sea, la empresa puede empezar a operar una vez que esté la regulación y que esté la normativa vigente. El tema de poder generar condiciones que sean igualitarias para todo el mundo, ¿verdad? Es decir, porque, ¿qué pasa? Digo, si nosotros permitimos, esta es mi opinión, yo pienso esto, si nosotros permitimos que venga una empresa multinacional, ¿verdad? Pase por encima de la legislación vigente, o sea, que lo que está desarrollando se puede considerar que de alguna manera es llamar al delito porque está pasando por encima de la legislación y de la normativa vigente, está desarrollando algo que a nuestro entender es ilegal, ¿no? Eso abre una ventana muy grande, ¿verdad? Es decir, mañana puede venir cualquier otra empresa, ¿verdad? Y puede ponerse a vender ropa de contrabando, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque lo que hace es tratar de conectar, bueno, digamos, a un cliente con otro, ¿verdad? Al cliente con el proveedor y se lleva un porcentaje de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que darle una discusión, una discusión de fondo profunda, que va mucho más de lo que significa en trabajar en materia de legislación. Por eso nosotros planteamos que para nosotros es un tema de soberanía, ¿verdad? Si es un tema de soberanía, conocemos qué tipo de situaciones, porque, a ver, hemos intercambiado con muchos ciudadanos y nos han planteado cuál es el servicio de transporte que tenemos aquí en Montevideo, que tienen carencia, sin duda que sí. Y así mismo lo han reconocido la gente que es la patronal del taxi, que obviamente desarrolla actividades en ese tema. Disculpen que te interrumpa, la patronal del taxi también que ha tomado una respuesta a este asunto que quizás tampoco fue la mejor, ¿no? Sí, a ver, yo creo que de alguna manera todos intentan defender su fuente de trabajo, ¿verdad? Es decir, pero yo quiero mencionar esto porque es interesante conocer qué cosas están pasando en el mundo. Cuando hablamos del transporte de servicio público, por ejemplo, en Inglaterra, que hace algunas semanas atrás estaban todos los taxistas de paro, movilizados, reclamando contra esta empresa que también había utilizado este tipo de actitudes de incorporarse, digamos, en el país violentando las normas, ahí está fuera de discusión, por ejemplo, el servicio de transporte público, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de uno de los servicios más importantes del mundo, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la calidad, de la eficiencia, en fin, como es en el caso de Inglaterra particularmente. Por eso yo digo que hay otras cosas de fondo, ¿verdad? Que en gran medida nuestra sociedad y quienes representan a los diferentes sectores de nuestra sociedad en el ámbito político tendremos que dar una discusión mucho más de fondo, mucho más profunda, ¿verdad? Porque también se han manejado algunos conceptos como de economía colaborativa, ¿verdad? Y esto, a nuestro entender, no tiene nada de economía colaborativa. Acá hay alguien que de afuera del país digita cuánto va a ganar cada una de las partes, ¿verdad? Y después tenemos todo lo que significa desde el punto de vista de la legislación del propio trabajador, los aportes del Banco de Provisión Social, los aportes que tiene que hacer dentro del Estado. Es decir, hay un conjunto de normas, ¿verdad? Que nosotros hemos velado sobre esas normas, la necesidad de respetar los derechos de los trabajadores, de respetar la Constitución de la República, que bueno, que de alguna manera se ponen en tela a juicio. ¿Verdad? Entonces yo creo que esto abre una discusión y un debate que va mucho más allá y no quedarnos únicamente con lo que vemos desde el punto de vista de decir, bueno, a ver qué tipo de transporte queremos para Montevideo, que también es parte de la discusión, pero creemos nosotros que en algún momento también, así de la misma manera que hemos anunciado que era necesario mandar una iniciativa legislativa, bueno, también estamos anunciando que va a ser necesario dar una discusión con mucho más profundidad de la que hoy estamos teniendo. Partiendo de lo que es esta resolución que se toma hoy, ¿no?, hacia atrás. Bueno, hoy en día se está hablando de ver esta legislación, ¿no?, para poder regular la empresa, para poder, para que sea un, como lo decimos cuando planteamos el tema, que sea una competencia justa para todos, ¿no? Pero yendo para atrás, bueno, se habló en su momento de otra medida quizás más estricta que era bloquear la aplicación y otras alternativas quizás más estrictas, como bien decía. Y yendo más atrás, ¿cómo llega inicialmente Uber aquí al país? ¿Cómo se presenta la empresa al gobierno? ¿Y cómo llega la empresa? ¿Cómo se, digo, tenía conocimiento el Estado ante quién se presentó, ¿no? digo, para después justamente que llegue esta confrontación y tomar las medidas que se fueron dando? Yo puedo decir que que hoy con el diario LUNE es un poco más fácil, este, capaz que sacar determinadas conclusiones, ¿no?, de cómo fue el aterrizaje y que seguramente en el trabajo que estamos realizando podemos tener en las próximas semanas este, una idea un poco más clara. Inclusive, ¿quiénes han estado de alguna manera generando las condiciones para que esta empresa pueda aterrizar aquí en Montevideo? Nosotros nos enteramos como la inmensa mayoría de los uruguayos, o sea, de la noche a la mañana nos encontramos que esta empresa estaba funcionando en el país y que era importante a nuestro entender dar un mensaje claro, ¿verdad? Y nosotros decíamos que no nos oponemos a las nuevas tecnologías y seguimos sosteniendo eso, no nos oponemos a las nuevas tecnologías. Lo que sí nosotros, y en nuestro proyecto lo planteamos, decíamos que bueno, que para nuestro entender mientras podíamos hacer un trabajo en profundidad, pero justamente pensando que no era únicamente Uber, sino que era un conjunto de aplicaciones que comenzaban a aterrizar en nuestra sociedad, en nuestro país, nosotros planteamos la necesidad de prohibir Uber durante un año, ¿no? Y dijimos un año como podríamos haber dicho seis meses o tres meses, ¿verdad? Es decir, la idea era poder de alguna manera generar las condiciones del tiempo necesario para poder dar una discusión en relación al tema y avanzar desde el punto de vista de lo que significa la legislación y las normativas y la reglamentación sobre este tipo de aplicaciones. O sea que por lo tanto nosotros nos enteramos de la misma manera, ¿verdad? Y conocíamos obviamente algunas experiencias que se habían dado en diferentes partes del mundo y desde la comisión de transporte recibimos allí a la gente que está vinculada al taxi, también a la empresa, eso nos permitió de alguna manera ir conociendo de primera mano un poco cuál era la situación, ¿verdad? Que se estaba desarrollando en relación a este tema y obviamente genera un conjunto de incertidumbre. Pero hasta el día de hoy todavía no se sabe quién dio entrada a la empresa aquí del país. A ver, nosotros sabemos de alguna gente o de algunas empresas que hacen su trabajo y venden, digamos, su conocimiento a nivel de nuestro país. Ahora, Uruguay no es un tema aislado. Acá estamos hablando de una empresa que tiene presencia en 370 ciudades en el mundo y su objetivo es poder llegar a diferentes ámbitos en diferentes lugares de diferentes formas. O sea que por lo tanto independientemente de eso es parte, digamos, de una multinacional que tiene su idea de poder llegar a todas las ciudades del mundo. Y algo que nosotros le preguntamos a la empresa es decir, ¿por qué Uruguay? No, si cuando uno tiene ya que 300 y pico de ciudades que están con este tipo de aplicaciones y dice, ¿por qué Uruguay? y obviamente que Uruguay para esta empresa es una carta de presentación importante que muchas veces los propios uruguayos que estando acá no lo valorizamos pero cuando salimos del país y vemos el concepto que se tiene de Uruguay y de sus autoridades tiene un valor que es bien importante, ¿verdad? y por eso la necesidad de poder contar también con esa chapa y es por eso que es importante que Uruguay defienda su soberanía, su normativa, su legislación. Yendo a otros temas, bueno, porque antes que se nos vaya el tiempo de la entrevista y que no queden cosas sin tratar, no podemos dejar de hablar del tema de ANCAP, ¿qué opinión le merece la nueva designación de la nueva directora? A ver, a la nueva directora lo que es particular no tengo ni la menor idea de quién es, lo digo con todas las letras porque no la conozco, he leído parte de su currículum, he escuchado lo que ha dicho el presidente de la república, he escuchado lo que ha dicho el vicepresidente de la república en relación a la opinión que merece a esta persona que va a estar al frente de ANCAP, lo único que podemos decir es que obviamente nosotros confiamos en las autoridades de nuestro gobierno y que bueno, lo importante es que esta empresa siga invirtiendo, siga desarrollando y que siga jugando un papel importantísimo para lo que es el desarrollo del país. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en Alur, en Paysandú, haciendo una recorrida en esa nueva planta industrial y uno se da cuenta de esos 140 millones de dólares que se invirtieron allí y la importancia y el impacto que se significa no solo en los trabajadores en la mano de oro sino que en toda la parte agropecuaria, en esas 30.000 hectáreas digamos que se están produciendo en diferentes lugares que son miles y miles de toneladas la cantidad de trabajo que eso emplea, bueno, yo creo que el trabajo que se ha realizado en ANCAP es una clara demostración cuál es el camino que se tiene que recorrer en el país y que las empresas públicas tienen que ser un motor de desarrollo de generación de empleo de divisa de recursos para nuestro Uruguay ¿Aún con la deuda de ANCAP? En realidad a mi entender no es una deuda en realidad eso son inversiones ¿verdad? Esa plata entró en el país esa plata la podemos ver cuando recorremos estas plantas miren y quiero decir una cosa más porque me tiene sumamente preocupado que hemos escuchado algunos discursos hablar en la necesidad de bajar las mezclas de etanol con las nasta y ayer en el informe que nos presentaban las autoridades de Alur nos decían que bueno entre todas las plantas que hoy están funcionando se está mezclando el 10% de etanol en las mezclas ¿Qué significa eso? Eso significa ahorro de divisa para nuestro país ¿verdad? Y significa mayor cantidad de empleo y de trabajo para nuestra gente y hay un planteamiento que se ha hecho y que hemos escuchado de la necesidad de bajar al 5% Quiero decir tengamos cuidado con este tipo de planteamiento de bajar la cantidad de mezcla por una sencilla razón hay miles y miles de trabajadores que dependen de eso hay muchas familias que dependen de eso entonces yo creo que el papel que ha cumplido ANCAP y el papel que ha cumplido Alur es uno de los papeles que hay que apuntalar de la mejor manera y ojalá que en el país podamos tener no solo Alur podamos tener 5, 6 Alur 10 Alur instalados en diferentes partes de Uruguay porque realmente es una forma de distribución de riqueza en el país y también como dijéramos nosotras un momento de agregado conocimiento y a su vez también de divisas para nuestro Uruguay ¿Puede ser entonces que sean verdaderos digamos los dichos del vicepresidente Raúl Sendik al respecto de que sería la prensa los medios que estarían en contra de su gestión porque por allí tú mencionabas esta noticia que quizás no es la que trasciende principalmente en los medios sino que trasciende otra trasciende el tema de la deuda el tema de ahora por ejemplo la designación de Jara como persona capaz que más idónea que quizás antes al no tener personal quizás capacitado se llevó a esa situación actual de ANCAP ¿Puede ser que tengan razón los dichos del vicepresidente entonces? A ver en relación al tema ANCAP cuando se habla del déficit y lo voy a decir con todas las letras también porque en el año 2014 y ayer tuve la oportunidad de repasar y de leer toda la versión taquigráfica que se discutió en el Senado en el año 2014 en el 2014 el senador en aquel momento Ope Paqué presentó la solicitud de la conformación de una comisión investigadora sobre el déficit de ANCAP en el Senado de la República la bancada en pleno del Frente Amplio la bancada en pleno del Frente Amplio votó en contra y lo fundamentó ¿por qué? y el miembro informante fue en aquel momento el senador Daniel Martínez y lo que plantea la bancada del Frente Amplio para no dar lugar ¿verdad? a la conformación de la comisión investigadora son los mismos fundamentos que nosotros hemos venido transmitiendo desde la 7-11 ¿verdad? es decir desde el punto de vista de que acá no hubo simplemente un déficit acá lo que hubo fue inversión acá hubieron más de 1200 millones de dólares que se invirtieron en una empresa que si no se hacía esos niveles de inversión seguramente hoy teníamos la refinería cerrada ¿verdad? entonces desde la oposición y desde la derecha ¿no? y que también en esa idea capaz que esto da para hablar bastante la derecha ha venido en campaña electoral y siguió de campaña electoral ¿verdad? a partir de que perdieron el balotaje en el 2014 pero también la derecha se ha venido mutando y se ha venido transformando ¿verdad? y que muchas veces de esos elementos y un conjunto de acusaciones tienen un simple objetivo y ese simple objetivo a nuestro entender es dañar la figura del único candidato que tiene el frente para el 2019 que se llama Raúl Sendí entonces uno se puede preguntar ¿qué pasó desde el 2014 hasta el año 2016 en estos dos años? ¿qué pasó desde agosto desde agosto desde el año 2014 a febrero del 2016? ¿cuáles es? ¿cuáles son los componentes nuevos? ¿por qué en aquel momento se tuvo una postura y ahora se tiene otra postura? yo creo que ahí hay solo un fundamento a mi entender es tratar de dañar la figura del único candidato que tiene de renovación el frente amplio que se llama Raúl Sendí bien antes de que se nos vaya el tiempo de la entrevista me interesa pasar también a otros temas estamos haciendo un salpicado de temas para poder aprovechar este ratito que nos queda pero ¿qué otros planteos han venido haciendo desde su sector para lo que es mejorar el país la situación del país? a ver hemos venido trabajando en un conjunto de temas nosotros terminamos haciendo el año 2015 una evaluación de lo que ha sido el trabajo en el área legislativa y obviamente que cuando uno hace un repaso la cantidad de temas que hemos estado trabajando lo que a mí interesa compartir en esta instancia tiene que ver con este intercambio que hemos tenido con el ministro Rossi y con uno de los temas que seguramente ahora en el mes de marzo cuando comience a funcionar la comisión comenzar a tratar o a intercambiar o con esa solicitud de información que le hemos solicitado al ministro tiene que ver con el tema del movimiento en los peajes ¿verdad? nosotros hemos visto en todo lo que ha sido la parte de verano ahora Carnaval los fines de semana largo bueno allí existe un acuerdo entre los propietarios en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la Corporación Nacional para el Desarrollo y la concesionaria que hace la explotación de los peajes que el tiempo máximo que tienen los vehículos para quedar esperando que le cobren el boleto allí en la cabina del peaje son 10 minutos antiguamente eran 5 minutos ¿verdad? hasta diciembre del 2015 porque en diciembre del 2015 Tabaré Vázquez y el Ministro Rossi firman un decreto un decreto nos firman un acuerdo en donde extienden en un 100% el tiempo de 5 a 10 minutos porque nosotros estamos planteando de que vuelva a los 5 minutos ¿qué justificación tiene ese aumento del tiempo? bueno es parte digamos de las preguntas que le hicimos al Ministro y que le queremos dar cierto nivel de formalidad por eso estamos esperando de comienzo a funcionar la Comisión y obviamente desde el Ministerio vamos a tener respuestas en relación a este tema pero bueno lo cierto es que nos hemos encontrado en todas estas situaciones con enormes embotellamientos en los peajes de kilómetros y kilómetros que eso ha generado digamos el aumento de accidentes de tránsito o de siniestro de tránsito en nuestras rutas y a su vez digamos porque bueno es importante que los vecinos que los ciudadanos de nuestro país que transitan en la ruta sepan que tienen ese derecho a los 10 minutos están obligados los concesionarios de los viajes a levantar las barreras para que todo el mundo pueda pasar libremente hasta regularizar lo que es el tráfico en las rutas y que no nos puede seguir pasando lo que nos está pasando estamos trabajando ahora también con un equipo de asesores para pensar en cuáles serían las alternativas también sobre las enormes colas los embotellamientos que se nos da en el ingreso al país en los puentes y que eso es un tema que tenemos que ir pensando cómo lo aceleramos cómo lo vamos resolviendo cómo hacemos mucho más dinámico lo que tenga que ver el flujo el tráfico digamos en las carreteras nacionales y que permita obviamente a cada uno de los ciudadanos de nuestro país saber y conocer de que así como tiene obligaciones también tiene derecho y que muchas veces esos derechos no se están respetando como en este caso particular de lo que significan los peajes que en ese caso que tú planteabas de los puentes también a nivel internacional se transforma en un problema turístico obviamente obviamente nosotros lo hemos visto en cada una de las recorridas que hemos hecho yo creo que es un tema necesario no es un tema nuevo es un tema que viene desde hace mucho tiempo yo sé y entiendo que esto abarca un conjunto de diferentes ámbitos desde el Estado verdad desde el Ministerio del Interior desde Migraciones desde Aduana bueno busquemos los mecanismos como podemos acelerar porque eso el turismo para nuestro país es importante el conjunto de divisas que se deja acá en Uruguay es importante desde el movimiento económico y bueno creo que son algunos de los elementos y nuestra responsabilidad que bueno estamos culminando nuestro año como presidente de la Comisión de Transporte pero bueno un poco la idea era de seguir abordando este tipo de temas que yo creo que son de interés para nuestra ciudadanía pero también son de interés para nuestro país de ir tratando de aportar desde el punto de vista del conocimiento de lo que nosotros podamos ir desarrollando para que desde el ámbito donde estamos podamos facilitarle la cosa a nuestra gente mejor aportando mejoras porque ahora tú mencionabas este tema y se me viene a la mente de haber visto pasando por allí por los distintos peajes que a veces no están todas habilitadas todos los pasajes todas las cabines no están habilitadas bueno también digo creo que el ministro ha planteado la necesidad de poder incorporarle tecnología nosotros hoy tenemos pactado porque hoy recibimos en nuestro despacho a la gente que está coordinando desde el punto de vista de los trabajadores de los peajes que nos solicitaron una reunión y que a su vez están agremiados con el sindicato del ZUNCA y que van a estar yendo digamos también con la compañía del ZUNCA y que nos interesa digamos comenzar a tratar dentro de esas concesiones que se hicieron y esos contratos muchas veces lo que sucede es que en esos lugares donde están los peajes siguen teniendo la misma infraestructura de la década del 90 y el parque automotor en nuestro país por suerte ha crecido y por suerte tenemos un movimiento y un tráfico y un turismo interno que también ha venido en crecimiento por suerte no yo creo que por políticas acertadas desde el punto de vista de gobierno que se han impulsado en los últimos años Bueno, esperemos que mejore entonces la situación y que tenga viabilidad esa propuesta Diputado Felipe Caraballo te agradecemos muchísimo esta entrevista central haber compartido con nosotros la entrevista central se nos ha ido el tiempo y bueno retomaremos la comunicación quizás en forma telefónica o nuevamente aquí Bueno, muchísimas gracias y nosotros estamos en las horas A todos ustedes nos reencontramos mañana tempranito a las 6 de la mañana quedaron muchos mensajes por leer vamos a darle lectura mañana a partir de las 6 nos encontramos aquí en la sintonía de la 10-10 que tengan una buena jornada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!